Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Bueno, hoy les traigo un fotoalbum, ahí lo están viendo en pantalla, está bastante chévere porque podemos colocar fotografías o videos. Adicional a eso, podemos colocarle texto en la parte superior e inferior de los recuadros que aparecen allí. Pero no solamente te traigo este proyecto, sino que también vamos a aprender a editarlo. Así que si quieres obtener este proyecto y quieres aprender a editarlo, quédate en el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, a lo que vinimos, comencemos con el tutorial. Bueno, y lo primero que van a hacer es entrar al enlace que les dejo allí directo para que realicen la descarga. Van a descargar un archivo comprimido. Ese archivo tiene clave para descomprimir, pero la clave se las voy a dar en el transcurso del video, como siempre lo hago. Así que quédense durante todo el video, va a ser muy corto y van a obtener la clave para que disfruten de este proyecto. Lo van a descomprimir y van a encontrar este archivo que está por acá, Foto, Memorias, Edwin Arenas. Vamos a abrir este archivo, esperamos a que nuestro Premiere lo abra. Listo, ya tenemos por acá el proyecto abierto y van a encontrar cuatro carpetas. Editar, Composición Final, otros que no se va a borrar y Fotografías. Yo normalmente recomiendo que exporten las fotografías o los videos a esta carpeta para que trabajen un poquito más ordenado. Normalmente ustedes van a encontrar esa carpeta vacía. Yo aquí tengo algunas fotografías porque voy a trabajar el proyecto para que ustedes vean el resultado, pero ustedes no van a tener ni una fotografía para que empiecen a importar desde cero. Si abrimos esta carpeta vamos a encontrar una carpeta que se llama Color. Aquí podemos modificar el color del fondo. Este color, así como color cremita, lo podemos modificar y también podemos modificar la textura. Para modificar es muy sencillo. Por ejemplo, damos acá doble clic y tenemos aquí el fondo de este color. Y si queremos cambiarlo, muy sencillo, aquí aparecen los controles de efectos. Aquí en esta parte, controles de efectos, puede que les aparezca acá. Entonces ustedes van a buscar donde dice controles de efecto. Si no lo encuentran aquí en esta flechita, lo van a encontrar. Y si no, aquí en ventana también pueden encontrarlo, controles de efectos. Y en esta parte podemos cambiar el color o también podemos cambiar el color de la siguiente manera. Nos vamos por acá, clickeamos, nuevo elemento, vamos a colocar un color mate. Vamos a darle a aceptar y aquí elegimos el color. Por ejemplo, un rosadito, por acá está bien, vamos a darle a aceptar. Aquí está el color mate, arrastramos, lo ponemos por encima del que está y listo. Ya tenemos el color mate. Si nos vamos entonces para la composición final, miren, aparece el color rosadito. Sí, ya eso es gusto de cada quien. Podemos eliminar esto. Vamos a darle que sí. Y de una vez nos aparece el color original, que es este. Y por acá podemos cambiar la textura. Clickeamos, miren, por acá con estos porcentajes podemos colocarlo más blanco, más oscurito. Bueno, ya ustedes eligen qué quieren hacer. Y de esta forma podemos modificar colores. Listo, ya tenemos la carpeta colores allí. Ahora nos vamos para la carpeta imágenes. En la carpeta imágenes, clickean y van a encontrar diferentes carpetas. Por ejemplo, parte 1 van a encontrar una imagen. Parte 2, estas son como las escenas. En la parte 2 van a encontrar ya varias imágenes. Parte 3, parte 4 y parte 5. Listo. Entonces lo que van a hacer para cambiar la imagen, muy sencillo. Van a clickear acá donde dice imagen. Doble clic y nos aparece la imagen 5. A usted le va a aparecer así. Sin esto. Inicialmente le va a aparecer así. Entonces lo que van a hacer es irse para la carpeta donde tienen las fotografías. Y van a traer la fotografía. La van a arrastrar, la sueltan y la arrastran hasta acá. Miren, ¿sí? Ahí ya tienen entonces la fotografía. Pueden quitar aquí la previsualización de esta o la pueden eliminar. Si ustedes quieren, no hay problema, no pasa nada. O dejando la fotografía encima, así como les estoy mostrando. Si ustedes no saben cómo importar fotografías, muy sencillo. Van a dar Control más I. Y una vez aparece el explorador de Windows, buscan la carpeta donde está la fotografía, seleccionan las fotografías, le dan abrir y listo. Ahí le trae las fotografías. Vamos a ver si aquí las importó. Aquí están. Ahora, si lo quieren hacer de otra manera, mucho más fácil, también se pueden situar acá en esta parte. Van a dar doble clic y les aparece también el explorador de Windows. De esas dos formas lo pueden hacer. Ahora, para reemplazar la otra imagen, imagen 6, doble clic y el mismo procedimiento. Van a arrastrar la fotografía. Recuerden que a ustedes les va a aparecer así. Van a arrastrar la fotografía y van a arrastrar eso por acá. Y seleccionan la fotografía si está muy grande y la pueden modificar de tamaño. Aquí modifiquen el tamaño que quieran. ¿En dónde? En Controles de Efectos. Teniendo, obviamente, la fotografía seleccionada. No me gusta esa fotografía de sofá. Vamos a dejar la que teníamos antes. ¿Qué es esta? Eso, por ahí está bien. Listo. Y así seguimos haciendo con todas las imágenes. Eso por la parte de las imágenes que también pueden ser videos. Es decir, si no queremos imágenes, podemos colocar videos. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo. También traemos el video en MP4. Vamos a hacer el ejercicio rápidamente para que ustedes vean cómo es. Vamos a darle doble clic a esto. Vamos a traer un video de apoyo. Por acá tenemos este video. Vamos a traerlo. Y muy sencillo. Traemos el video para acá. Pero, ¿qué pasa con el video? Que el video sí se va a ver. Pero recuerden que el video tiene que tener una extensión bastante amplia para que quede en toda la secuencia. Aunque esa secuencia realmente es muy larga. Realmente vamos a utilizar de la fotografía. Solamente creería yo que es como esto más o menos. Entonces, un videito largo. O en su defecto, presionando R, podemos ampliar el video. Pero, obviamente, disminuimos el tiempo. Miren, ahí queda un poquito más lento. Pero, pues, lo ampliamos en duración. Bueno, esto con respecto a los videos, para aquellos que quieran colocar un video. Pero, pues, a mí me gusta trabajarlo con fotografías. Si cerramos acá en imágenes, nos vamos para logo. Este logo es por si de pronto ustedes quieren colocarle un logo al final del proyecto. Aquí en esta parte, vamos a mirar la parte final. En la parte final hay un espacio donde podemos colocar un logo, que es esta parte. Acá quedaría el logo. Si lo quieren colocar, simplemente doble clic y aquí colocar en el logo. Yo no le coloco logo. La música, si quieren colocar música, también doble clic en música. Traen su archivo mp3 o .wap. Bueno, como quieran. Y ahí va a reproducir la música. Y el texto. Clicquemos acá y encontramos diferentes capas de texto. Entonces, clicquemos por acá. Y aquí tenemos Edwin Arenas. ¿Cierto? En letra pacífico. Si queremos cambiarlo, muy sencillo. Doble clic. Aquí está el seleccionado. Elegimos la letra que queremos. Miren, ahí cambió. El color también lo podemos cambiar. Miren, ahí cambiamos la letra. Si queremos cambiar el color, también lo podemos hacer. Todo lo podemos hacer. Miren, ahí está en blanco. Pero obviamente, en el proyecto va a aparecer en blanco. Vámonos para la parte delantera. La parte para el inicio. Miren, ahí está. En blanco no se ve bien. Es mejor así en negrita, como estaba. Vamos a cambiar el tipo de letra. Listo. Ahí está el tipo de letra. Vámonos para otro texto. Miren, aquí está otro texto. Es como una fecha. También lo podemos seleccionar. Recuerden que el tamaño del texto lo podemos modificar, pero no puede salir de esta parte negrita. Es decir, yo puedo seleccionar esto acá y decir, quiero que el texto sea más grande. Quiero que sea así. Si yo lo hago de esta forma, miren, aquí en esta parte, la M ya me sale cortadita. Entonces tengo dos opciones. O traer un poquito esto para acá, disminuir el tamaño, miren, así está bien, por ahí. O simplemente disminuir un poquito el tamaño. Lo podemos hacer desde esta parte o también lo podemos hacer por acá, con este comando, con este control que tenemos acá de tamaño de letra. Bueno, yo lo voy a dejar como estaba. La verdad lo quiero colocar pequeño porque así está el archivo original. Y aquí tenemos el resto de textos. Miren, aquí están todos. El final es este. Podemos modificar lo que sea. Aquí están las fechas. Aquí hay unas fechas. Lo podemos modificar. Este proyecto lo que trae es una fotografía y abajo la fecha de la fotografía. Pero se puede modificar, se puede colocar una frase. Bueno, lo que ustedes quieran. Recuerden es no salirse de este recuadro que es en sí la secuencia para el texto. Solamente sería eso para que sea un proyecto bien chévere. Así como lo ven, miren, la fotografía de un arenas, el texto. Obviamente ustedes le van a colocar otros textos. Estos textos es para recordarles a ustedes que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Bueno, luego de que ya hicimos los cambios, que ya le colocamos las fotografías o los videos, los textos, la música. Bueno, sí quisimos colocarle música. Después de que hacemos todo esto, muy sencillo, vamos a darle Enter. ¿Para qué? Vamos a renderizar el proyecto. Esta partecita roja que está aquí en la parte de arriba nos indica que no está renderizado. Hay que renderizarlo para que fluya de la mejor manera. No podemos guardar un proyecto sin renderizar. Así que vamos a renderizarlo. Es muy sencillo. Enter. Y esperamos que esto llegue a 100%. La velocidad, lo que demora al renderizar, depende de la capacidad que tenga el computador. Algunos son muy rápidos, otros son muy lentos, pero ya eso depende de tu computador. Voy a adelantar un poco el video para terminar el renderizado y ya les digo cómo lo exportamos. Y tenemos el archivo final de este fotoalbum. Ya el proyecto renderizó. Vamos ahora a reproducirlo, a ver qué tal se ve. Bueno, ahí está. Miren la primera fotografía, los textos. Recuerden que todo esto es editable, ¿no? Ya aprendimos cómo hacerlo. Ahora sí, en pantalla está apareciendo la clave, la contraseña para que ustedes descompriman este proyecto. Miren, ahí está. Esa es la clave. Muy fácil. Descomprimen el proyecto y lo aprovechan, por supuesto, porque está bastante chévere. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora sí, para aquellos que quieran exportar muy sencillo, muy fácil, tienen dos opciones. Control-M, la combinación de letras Control-M. Ahí está. Yo siempre lo coloco en esta opción, Match Source, ¿cierto? Que se queda como la máxima calidad. Realmente esta es la máxima calidad. O también lo pueden colocar en esta parte. También es muy buena calidad. High Quality en 1080. Porque este es un proyecto que está en 1080, no está en 4K. Así que si lo colocamos acá, no sirve de nada porque este proyecto no está en 4K. Lo podemos colocar en High Quality 1080. O en esta parte. A mí me gusta mucho esta partecita. Pero en esta parte, la máxima calidad. Y si queremos bajarle el peso, miren, aquí pesa 194. Si queremos bajarle el peso, vamos a bajar por acá. Y aquí en esta parte podemos bajar. Yo recomiendo no pasarnos, o sea, no bajar menos de 10. En 10 lo podemos dejar. Y ahí nos queda el peso, 103. O lo podemos dejar como está, tal cual como aparece allí. De esta manera podemos exportarlo. También lo podemos exportar por acá. Nos vamos para Archivo y Exportar Medios. Si de pronto no queremos hacerlo con la combinación de letras. Y lo mismo. Buscamos aquí como queremos guardarlo. Y buscamos por acá la carpeta donde queremos guardarlo. Y listo. Le damos Exportar. Y así de fácil y sencillo es guardarlo. Bueno, espero que el video les haya gustado. Si fue así, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós. Adiós.